Es una técnica que trabaja de varias formas. Una forma es produciendo un calor intenso que se produce desde los tejidos profundos a los superficiales. La corriente penetra y entonces el calor que se produce es de adentro hacia afuera y esto lo que hace es que se estimule la regeneración del folículo piloso.